Música Bienvenidos a la iglesia de la compañía, una de las más importantes de Quito, por su estilo barroco rococó y por tener una de las mejores vistas de la ciudad. Acompáñenme a conocerla. Música Santi, cuéntanos, ¿hace cuánto fue construir esta iglesia? Bueno, fíjate que empezaron su construcción en 1605 hasta 1765, casi 160 años. Utilizaron como 54 kilos de oro para cubrir totalmente la iglesia de Pan de Oro. ¿Por qué crees que la gente tiene que visitar esta iglesia? Bueno, este es un ícono y un símbolo del barroco a nivel mundial, ¿no? Música ¿Dónde estamos en este momento? Estamos en las cúpulas de la iglesia de la compañía. De aquí tenemos una vista maravillosa de la iglesia de San Francisco, que es la iglesia más antigua de Quito y el complejo católico más grande de América. Por eso se lo conoce como el Escorial de América o del Nuevo Mundo, ¿no? Es una vista totalmente privilegiada, ¿no? Qué hermoso. Absolutamente, Quito se caracteriza por eso, por sus vistas fantásticas y maravillosas. Hermoso, hermoso lugar. Música 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 Música